En el estado de San Juan, en San Juan, viajando a Nuevo México y Estados Unidos, favoraría cuyo nombre es el rey de Colón. ¡Gocita! Yo y yo no puedo ser, después de mi bebé, siempre he sido el rey, siempre he sido el rey de Colón. ¡Tira mi zurdo! Me va acostumbrando, va a juntarlo a la montaña y otro el rey de Colón. ¡A irme! ¡A irme! ¡A irme a grabar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mi currículum! Con tu boquita, sin su cariño Porque yo soy el rey Hasta saber que siempre he sido el rey El rey de mi corona Y aquel galán que le quiero estar Sobre el universo Cosita Y el guapa Córdose bien Yo diré no puedo ser Después de ver Si siempre he sido el rey El rey de mi corona Y acostumbrado Tomar de un trato A las botellas Y otro momento Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que lo partí lo quieres Dígame ahorita con su boquita Si su cariño… Mi amor… Prefieres Dios es el rey Al pensar en Que siempre ha sido el rey El rey de mi corona Y aquel galán Tiene que estar Tiene que pasar Sobre mi persona Que bonita familia Hola mami